Buenos días, empezamos con la resolución de la ficha de segundo de secundaria, curso de lenguaje. Completábamos con pronombres 1, esto, 2, cuanta, 3, te, 4, consigo, 5, que. Y en la 2 teníamos que subrayar y colocar si era proclítico, es decir, el pronombre antes del verbo, o enclítico que estaba adicionado al verbo. Teníamos, número 1, ella, P, 2, me, enclítico, 3, él, P, 4, nos, P, 5, le, E, 6, contigo, P, 7, me, enclítico, 8, está, P, 9, le, P, 10, le, enclítico.